¿Qué rollo banda? Bienvenidos a un nuevo video de Camarate Folla ¿Qué rollo? Pues el día de hoy vamos a hacer una mamada con este compa, con este buen guapo hombre Pues hoy venimos al parque de la marimba justamente, estamos aquí sentados en el parque de la marimba Porque hoy vamos a comprarle todos los chicharrines a un niño Y lo vamos a empezar a regalar por todo el parque ¿Qué tal nos va? ¿Cuánto crees que nos salga una canasta de chicharrines? El chicharrín está en 10 pesos uno acá, entonces por lo regular traen unos 40 o 50 chicharrines Entonces son 500 pesos ahí más o menos aproximadamente, porque pueden ser más wey Bueno de presupuesto solo traemos 500 pesos, no traemos más Esperemos que nos hagan un descuento o algo así para mínimo regalarlo todo Pues comprarle toda la canasta y órale, vayas a pasar 50 o 100 chicharrines Y pues así, así que quédense a ver todo este video porque va a estar perro perro como la barba de este cabrón Y si lo quieren vender también porque luego hay unos que no lo venden Sí, sí, a ver si nos lo quieren vender todo por completo, vamos a esperar eso Vamos a ver qué tal nos va hoy y pues acompáñennos en este video Bueno ya después de dar unas cuantas vueltas aquí con el cenaro He encontrado la víctima para esta compra masiva que le vamos a hacer Vamos a ver el día, se va a ir a su casa, es la única venta que ya va a hacer Y ya se va a ir a su casa, 50 chicharrines o no sé cuánto trae, 60, 60 ¿Cuánto crees que hay en esta canasta? Unos 60 chicharrines 60 chicharrines 60 chicharrines fácil Pues no la veo tan grande Ahorita les vamos a mostrar esa canasta, no la veo tan grande Pero esperemos que traiga algo Para mínimo regalarle a unos 10, 20, 30 niños o más, ¿verdad? Sí, unos, sí hay más de 20 Pero que se vayan bien empachados esos chapaquitos Sin agua, así como va, directo Así, directo, con alta salsa Y con bolsa y salsa también Sí, le vamos a pedir al limón que no nos va a dar la salsa Y pues ahorita vamos a ir a checar eso Vamos a comprarle esa gran canasta de chicharrines Toda la canasta Toda la canasta Y vamos a ver qué tal nos va Esperemos que nos la venda completa Pues ya encontramos a la niña a la que le vamos a comprar Todos sus chicharrines hoy Así que ahorita la vamos a acaparar y le vamos a robar la canasta Es ella ¿Cuántos chicharrines trae? Es que te los vamos a comprar todos Ahí abajo 3, 4, 5 Pero 4 no lo dejas Bueno, lo das a 10 A ti, ¿a cuánto no lo dejarías a 14? 8 8 Vamos a contar pues Nos lo va a dejar a 8 Ayúdame Sería 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 Son 39, ¿no? Sí Por 8 39 por 8 Son 312 pesos 312 pesos por 39 chicharrines ¿Cuánto? Bueno, entonces Esperamos a la banda o vamos a estar listo para regalar chicharrines Sí, ya estamos más que listos Empezamos aquí Hay una serpiente en mi bota Aquí estamos amigos en el parque de la marimba esperando la llegada del tío Majin Buu Aquí está Diego y ya estamos listos con los chicharrines La vendedora estrella Vamos a ver qué sale de esto Acompáñame Ah, los estamos regalando Ayúdame amiga Pero ni un paso diste güey Y ya se fue ¿Cuál es elige el que te quieras? ¿Tienes uno tú también? ¿Este? Oye, es un día con suerte para ustedes ¿Qué se siente? ¿Qué te lo regalen? Que están ayudando, qué bien Nuestra vendedora estrella Vamos a ver Nada más esperamos a la banda para empezar a regalarlo ya porque viene terma Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, aquí la niña nos va a ayudar Es su canasta pues güey Ya le mandaste Ya, ya ¿Cuánto fue? 312 ¿Qué se hace? Sí, estamos regalando No, en serio Si, en serio Es para un video Ajá Ahí, ahí Chicharrines Así, madre Con la letra. Con la letra, con la letra, con la letra. 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 para apoyarla y pues aquí seguimos regalando, ya casi termina todo esta ya casi termina ya casi termina este si no lo terminamos nos lo comemos como en que tiempo se acaba uno de estos como en que tiempo te los terminas tú una semana, tres días no, un día, dos días dos días ¿cuántos? dos días dos días menos de media hora menos de media hora estamos regalando ya se que usted quiere mire y hasta tiene la coca lista ya ok, sigue la guitarra uno agarra uno con salsa vale vamos tú elija la persona que quieres darle pues ahorita vamos a seguir acá miren y seguimos regalando ¿cuál gusta? aquí son datos todos no no quiere chicharrín gratis quiero chicharrín gratis de león guanajuato de león guanajuato gracias de parte de quién no, es que te los compramos a la niña no, no, no yo sé, yo me imaginé qué huevo que te compró mi reina la dieta no te lo permites pero ya me llevo dos tamales y qué bonita acción y échamele chile muchas gracias a ver usted me dice si mucho o poco hay mérito gracias no, no, no no, no, no en serio en serio porque con una mano no puedo gracias gracias bueno, usted quiere salsa acá está el terma con toda la bolsa ya por allá viene la que es que Febe está bien chiquita acá tengo que bajar la cámara bastante ya ¿regalando? sí para llegar a la niña ¿quieres una niña? sí y así como ven pues así los estamos regalando a los niños a las personas que salen el Genaro con cara de gay y el otro igual y el otro igual Buenas noches estamos regalando chicharrines ¿gustan? ¿gustan un chicharrín? es por una buena entonces no es nada malo se lo compramos a una niña ¿dónde está la niña? ¿salsa? ¿o no? sí sí para que dije que sí para que dije que sí ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? veo que la niña si lo abre con ganas ¿quieren más salsa? ¿quieren más salsa ya? sí ¿cómo se llama? sí miren la barra bien rápido sí ya es su trabajo ya lleva quién sabe se ha de venido hasta ahí está es que es bien penosa miren mirenla contando su bar contando su bar hasta allá está la miria vamos a la foralia chicharrines estamos regalando chicharrines agarre uno el que usted guste son gratis con confianza no miren no no vaya a pensar mal se los compramos a la niña nada más que le da pena le da pena porque estamos haciendo un video es por una buena cosa no lo hagan como usted tome el que guste ¿quiere esta salsa? sí así como ven ya los chicharrines ya van así solo quedan dos chicharrones y dos scooby doo ¿cómo? dos chicharrones y dos scooby doo es así la regaladera de chicharrines ya casi termina aquí está la febe pues casi no se ve porque está bien enana y pues el video va a terminar hasta aquí con lo que nos queda de chicharrines pues ya el terma y la febe van a van a sacar unos tiktok con lo que nos sobró y ya pues para que los vayan a ver ya saben será una parte en el canal de febio ravo y en el tiktok de terma y pues así queda esto aquí pues ¿cómo lo sintieron? es pesado no es pesado vender chicharrines sí ¿verdad? y falta yo no te haría de completo todo ah sí sí dice la niña que eso lo termina en dos días imagínate ese güey los pesados sí pero hoy hoy ¿cómo te sentiste Miriam? el canal dice porque yo quería caminar jajajaja devuélvame mis chicharrines jajajaja pues si te queda eh febe ya abrieras tu nuevo negocio este chicharrines febe este chicharrines febe wey jajajaja y pues este ya después de que le compramos un señor se acercó y le regaló cien pesos a la muña está chido ahí lo ahí lo pudieron ver en el video y pues aquí termina esto yo soy cámara apuránea y pocas travesuras inf Almighty quebravo y... genaro y vay jajajaja ündejete un chapter jajajajajaja jalalo por la nariz jajaja jajajajajajajaja no es chida es pura agua chicharrines... a peso ¡Gracias!